Hola y bienvenidos fans del Bellagames, hoy estamos aquí en Eye of the Beholder, continuando en el episodio 12 justo donde lo dejamos y listos y dispuestos para terminar esta aventura medieval, probablemente la terminemos en este episodio, así que vamos allá. Lo primero vamos a terminar de ver este piso, para lo cual tendremos que atravesar, aquí había un, aquí, tendré que ser correcta, vale, es verdad, entonces supongo que tendré que ir al centro primero, desde aquí y alinear, para alinear era así y ahora así, vale no. Es como, o sea, vale, así está, esto así alineado, vale, hago así, hago así, o sea, tengo que hacer el giro entero, ¿no? Vale, ya tendré que ir aquí, girar aquí, girar aquí, hacer así y ahora me faltará allí, hay que hacerlo desde el otro lado, ahí. Este primero, este después, y ahí está la puerta, perfecto, muy bien, pues ya tenemos con esto este círculo completamente hecho. Recordamos que todavía nos queda ir a los enanos, ¿vale? Tenemos la poción duarbe, nos queda ir a los enanos y no tenemos la pieza de piedra para hacerlo, que es, debe de ser la que está aquí, que no sé la que es, porque no es ninguna de estas. No es el anillo, no es el cuchillo, no es la bola y no es el medallón. Entonces probablemente encontremos aquí una pieza de piedra que nos permita alcanzarlo, así que vamos allá. Es avanzar, terminar el piso 11, que es en el que estamos ahora, ahora toca ir a la izquierda y una vez terminado el piso... ¡Uh! ¡Cuidado! Vale, cuidado, 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 que nos paraliza, ¿eh? Una vez terminado el piso 11... Vale, cuidado. Cuidado. Cuidado con estos que los carga el diablo, ¿eh? Nada. Vale, supongo que cuando lleguemos a Sanazar pondré una musiqueja mega épica. Vale, y aquí hay una larga sala extraña. Esto estaba para que el tío este te perseguiera por detrás. Hay una larga sala extraña con botón y probablemente aquí vaya a haber varios mentalis de estos. ¡Chuat! No sé qué es... No sé qué es chuat. No hay nada. Vale, podemos salir... O podemos... Eh... Pulsar un botón que hay aquí. ¿Qué? ¡Ajá! Nos abre justo ahí. Vale. Pues vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! ¡Cuidado! Bestias de roca, ¿eh? Recordamos, son lentas, pero... Tienen peligro. Tienen mucho AC. ¡Oh! ¡Tú me llamo! Le doy algún daño de la leche, chaval. Vale. Tenemos aquí primero una puertecita. ¡Oh! ¡Cuidado contigo! ¡Venga, asoma! ¡Uy! ¡Cuidado! Son rápidos estos, ¿eh? ¡Uh! ¡Vale! Unito normal. No nos interesa. Llave draw. Llave draw, llave draw, llave draw. Perfecto. Una llavecita draw. Y ahora nos queda... Eh... Hacia el sur. ¿Vale? Probablemente aquí no haya nada. ¿Vale? Voy a tachar lo que llevo hecho. Estoy buscando, en teoría, eso. El objeto de piedra que nos permita ir donde los enanos para pillar la última... La última de las pociones. O sea, para... Sí, para pillar la varita de Sylvanas. Y tener una opción viable y segura de matar a Sanazar. Si no, lo mataré a leches porque... Creo que puedo. Voy a intentarlo de varias maneras. Como tengo el guardar partida. Voy a intentar acabar con Sanazar de varias maneras. Vale, veo contigo. Pero siempre... Está bien tener la de Sylvanas para tener seguro... Eh... Para tener seguro el... La buena opción. Vale, aquí no hay nada. ¿Vale? Nada. Solo era para... Para liar. Vale, pues al otro lado. Hay muchos de estos, pero al final no... Como no se taperó tanto a los enemigos. Hacemos mucho daño. ¡Oh! Un clérigo. ¡Oh! Aquí estás. ¿Es un clérigo o un mago? Puede ser un mago. Vale, vamos a empezar a dejar mierda ya que sepamos que no vamos a usar nunca. Libro de conjuros. Me gusta. Maza más tres. Una garza afuera. Abrazadera. Esto se puede poner a... Sí. Anillo. No sabemos qué hace. Hueso humano. Eh... ¿Quién llevaba los huesos? Tú. Vale, suelta la espada. Espera, no. Una Siberius más cinco. ¿Qué arma tienes tú? Una Slasher más cuatro. No sé por qué tenía... Supongo que por la Slasher me gustaba más. ¡Flica! Esto es otra daga de... De arrojar, eh. Y una Mónica, que no es nada. Vale. Pues mira, otro... Bueno, hemos encontrado lo que nos interesaba, ¿no? Que era el... Eh... Para ir con los enanos. Así que, chachi. Y me... Oye, mira, me puedo hacer otro... Me puedo hacer otro mago, tío. ¿Sería un libro de conjuros? Me puedo hacer otro mago. Me interesarían dos magos. Es que así puedo tirar hechizos desde atrás, tío. Está súper bien eso. Vale. Vamos a continuar con lo que nos queda del piso. Que no nos debe quedar casi nada. Vale. ¡Oh, no! Uf, vale, 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 vale. No sé, sabía que esto iba a pasar. Vale. Vale, lazo y araza. Vale. Mientras que Igar no estuviera paralizado, no pasa nada. Vale, bien. Pues descansamos como siempre. ¡Eh! ¿Descansar no me ha...? Ah, porque como no estamos heridos... Si cambio mis conjuros, a lo mejor pasa más tiempo. Vale, sí, como... Mira, aquí tengo que pedir conjuros. Creo que un medio agua no hace falta. Vestimenta mágica. Quitar parálisis. Se va a poner uno. Y aquí... Eh... Sí. Curar gran heridas. Y aquí no tenemos nada. Y... Eh... Pergaminos. Stop enemigo. Pues mira. Y memorizar conjuros. Estamos a tope. Me quito burbuja, pues ya lo tenemos todos. Nadie lo ha perdido. Me pongo cuatro de vudú. Vale, ahora sí que pasan horas. Porque tenemos que aprender los hechizos. ¡Eh! No sé... No sé disparar. Ah, vale. Ya se han disparado. Okidoki. Eh... Uy, pues ahora dónde. Vale, aquí. Nada. Cuidado contigo, como siempre. Ah, ya está. Es que dos espalazos, tío. Vale, pues aquí no había nada. Esto solo era... Vale, ahora. ¿Dónde sale esto? Lo debo haber soltado yo. Pues mira, pa' ti. Uy. Me tengo que organizar todo el inventario. Y nos vamos a hacer organizar el inventario de manera chachi. Ah, vale. Ya sé. Esto era... Esto era tuyo. Sí, sí. Perdón. Esto era tuyo. Nos organizamos el inventario de manera chachi. Fuera de cámaras para no ser un verdadero coñazo. Esto es... Por ahí no. Esto va al norte. Al contrario. Entonces es por aquí. Pues no. Me he equivocado. Es lo que... Es la que va al norte. Vale, pues tenemos que volver hasta allá. Eh... Va a haber que volver a abrir esta mierda. Vale, pero por suerte. Ah, vale. No, no. Mira, podemos irnos. Vale, vale. Pues vámonos, vámonos. Yeah. Esto nos vuelve al piso 7. ¿Verdad? Al nivel 7... No, al nivel 5. Espera. ¿O no? ¿Dónde estamos ahora? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Vale, 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 vale. Al nivel... 7, sí. ¿Verdad? 7, sí. Vale. ¿Y cómo vamos ahora al nivel 5? Que es el que me interesa. Se va con A1 norte. O sea, se va por aquí. Y esto es el colgante. ¡No! Anda, pues no podemos ir con... No podemos ir rápido. Al nivel 5. Me ha faltado... Me ha faltado una esta de piedra. No podemos ir rápido al nivel 5. Tenemos que buscar otra manera de volver con los enanos. ¿Cómo vuelvo yo rápido con los enanos? ¿Por qué tengo que ir al nivel 6? Utilizando algún portal. Pero la pregunta es cuál. Hay uno que yo he ido al nivel 4. Que es el A3. ¿Tengo? Este... Puedo ir al nivel 4. Y en el nivel 4... Bajarás donde los enanos. Vale. Sí. Pues es la... Parece la manera. Eh... No. Con esto. A ver. Vale. Mira. Y podemos identificar... Está el oráculo de la identificación. Podemos identificar los... El anillo que acaban de darme. Y todo lo demás. La daga esta de Backstabber. Y vete tú a saber que... Que esto estaba aquí. Oráculo de conocimiento. Vale. Eh... Anillo. Anillo. Tengo que utilizar otra pelotica de estas. Ay. Pues ahora no me lo identifica todo. Bueno. No sé. Vale. Uy. ¿Y esta alpada? Ah. Una alpada corta. Bueno. Ahí se queda. Vale. Eh... A ver. Que estoy tirando de memoria. Y... Podemos acabar mal. Ahora es full para abajo. Vale. Si full para abajo. Ah. Ah. Claro. No sé aquí entonces. Ah. A esto... Ah. Vale. Vale. Ahora. Esto es full para abajo. Vale. Hasta llegar aquí. Y esto... Uy. ¿Y esto por qué está cerrado? Pues aquí había una sala. Aquí hay una sala con nada más. Vale. Pues ahora estamos aquí abajo. En el nivel 5. Eh... Venimos de X4. No. Venimos de X2. Así que estamos aquí. Así que estamos aquí. Vale. Ahora era solamente hacer así por aquí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y ahí están los... Ahí están nuestros amigos los enanos. Pues en teoría con la poción esta vamos a guardar. Por si acaso. Vete todos a ver qué. Esto debería despertar al rey, exclamaste al dar la poción al clérigo. Algo escéptico, el clérigo lo administró. Unos momentos después, el rey térigo comenzó a despertar en forma tune, pero vivo. Rápidamente los dwarves explicaron los pasados hechos al rey térigo, incluyendo tu ayuda en la salida con el letargo. Agradeciendo al rey. Te habla. Bravo, aventurero. Me has salvado de la vida. Por favor, acepta esto. Nuestro más especial regalo. Te puedo contar que cuando necesites te ayudará en sus momentos oscuros. La varita de Silvias. Esta es la varita con la cual derrotaremos a Shanazar. La voy a identificar alejándola de las demás varitas. Rodeándola de magia, por ejemplo. Es una buena manera de identificar la varita de Silvias. El resto de varitas la voy a poner aquí arriba. Y vamos a revivir... Espera, vamos a hacer una cosa. Porque tú, el clérigo estaba... Aquí no. El clérigo estaba ahí. Vale, entonces, aquí vamos a... Los huesos que quiero revivir son estos. Hueso humano. Entonces, estos los voy a dejar ahí. Estos los voy a dejar ahí. Pobres señores. Pero bueno, han tenido la mala suerte de... Pues no. Y vamos a la verdad de este mago. ¿Es unidad? Kiraz. Kiraz, mirad, no molesto. ¿Tú quieres decir que estuve muerto? Ahora descanso que te debo estar agradecido. No solicito nada por tu comisión. De los lobos de Waterdeep. Pero nosotros parece que somos el mismo camino. Soy Kiraz, el más grande hechicero del reino. Yo solicito los conjuros de Xanazar a llegar a poseer. Quizás nosotros podamos ayudar a nosotros. Y menos, entonces, ¿eh? De mi talento y mi poder. Sí. Kiraz se une al grupo. Y debes echar a alguien. Vamos a echar a Beoram. Que al final no me ha gustado nada como está funcionando. Y... O a Tagor. Es que Tagor al final es un mierdas, tío. Tagor no está haciendo nada. Y Beoram mola más su armadura. Yeah. Este es Kiraz. Vale. Este es el mago. No tiene nada ahora mismo. Le podemos dar su libro de conjuros. Porque lo tenemos. Lo he cogido, ¿verdad? ¿Nani? ¿What? ¿Eh? Ah, estará aquí. Estará aquí, ¿verdad? No está aquí. Pero... Yo he cogido el libro. No he cogido el libro de conjuros del mago. Ay, Dios. ¿Cómo puedo ser tan idiota? ¿Hasta aquí debajo? Ay, qué susto, tú. De verdad. Kiraz nos esa clase de armadura. Qué susto, de verdad. ¿Y esta la usas? Tampoco. Tú sí que la usas, claro. Pero tú tampoco usas esto. Que te vas a quedar sin armadura, desgraciado. Espera. No dejemos eso ahí. No va a ser que luego se enfague. ¡Uy! Hola. Regresa es cuando se haya recuperado. Vale, vale, vale. Es que no quiero matar a nadie sin querer, ¿sabes? Ya. Libro de conjuros. ¿Cuáles tiene? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, tendré que enseñarle conjuros. Vale. Salir. Un momento. Descansar. Grupo. Espera. Me dice conjuros. Cono helado. Tiene cono helado, pero no tiene el nivel. Heladas. Vamos a poner heladas. Dos de rayo eléctrico. Tres de flecha mágica. Y... Cuatro de misil mágico, tío. Si al final solo uso... Si uso lo mismo, mejor, más fácil. Vale. Le puedo dar conjuros. Pero no de monje. Sino de... De... De esto. Y así como mínimo me los quito encima. Que no se los voy a enseñar, pero me los quito. Recordemos que tenemos la varita de Silvias, ¿eh? Vale. De hecho el mágico solamente. No pasa nada. No lo voy a usar. Así que... Vale. Seguir el nocturno más tres. El mayal. Vale. 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 No. Nada más. Eh... Vale. Pues qué te parece si te cambio a ti por ti. Los dos maguitos aquí dándolo todo. Míralo. Con sus hechizitos. Eh. Pero no has aprendido tus hechizos. Ver conjuros. Ah, vale. No hemos descansado. Vale, vale. No puedes repasar. Aquí hay monstruos. Hombre, yo lo dudo bastante. Pero bueno. Dejamos los cadáveres aquí estos dos. Yo vi que el de la guía se los dejaba aquí. Porque total... Pa... Pa' qué llevarlos. El de la guía se dejaba ahí los cuerpos. Te puedo dar varitas. Que puedes utilizarlas al final. Al fin y al cabo. Vale. Eh... Vale. Ahora podemos descansar. Y así aprendes todos tus... Tus conjuros. Vale. Pues tenemos a Kiraz entonces. Eh... Pues con este grupo vamos a terminar probablemente con dos magos. Y ahora ya nada. Ahora volver abajo del todo. Quiero estar bastante seguro que no me he dejado nada interesante. Creo estar bastante seguro que no me he dejado nada... Nada... Nada relevante de verdad. La flica esta tiene buena pinta. La voy a poner ahí. Y esa varita ahí. Todo varitas. Luego ya antes de sanazar nos tiraremos mierda que de verdad no vayamos a usar y ya está. Vale. Pues esto ¿dónde era? Por aquí, ¿verdad? Vale. Esto es así. Y ahora para acá. Ahí, 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 ahora, ahí, 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 ya. Ahí, 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 ahí. ¡Uy! Ah, pues no es aquí. Porque no tengo llaves que enganchen aquí. ¿Verdad? Y no tenía una ganzúa Bien, tío Solo un ladrón por la cerradura Vaya, justo al... No me acabo de quitar a un ladrón No, me lo quito hace tiempo Nunca he usado lo de las ganzúas al final Vale, aquí es Eh... ¡Ay! ¡Uf! Casi me reviento Vale, aquí Perfecto Y aquí utilizamos esto ¿No? ¿O es este? Este es Con esto vamos al nivel... Al nivel... Se me olvida Al nivel 7 A 3 Y ahora por donde hemos venido Eh... Que es este Vale, pues estamos listos Y calistos Para descender Al nivel 12 Al nivel de Sanazar Aunque luego el Sanazar Como que sale un montón En... O sea, tiene una guía O sea, sale una guía La guía del Sanazar Sí, sí O sea... Eh... No es por aquí Porque esto es el este Nos interesa el sur Así que vamos a ir ya Pulsando los botoncicos Vale, perfecto Espera Sur Vale, sí, sí Ya está Y sur Mira, una túnica Pues mira Kiraz Hoy es tu día de suerte Amigo, crack fiera Más tonte ¿Dónde estoy? Ah, vale Ya está Aquí es Bien Aquí está Vale, pues un descansito Un... Eh... Un comida y aguas Un descansito Para reponer No hay conjuros que memorizar Porque no tenéis el nivel suficiente Eh... Pues nada No hay conjuros que pedir Porque tampoco tienes el nivel máximo Y no tenemos ningún este Así que... Salvar partida Llevamos 21 minutos Perfecto Nos queda Creo que perfecto Para Eh... Pasarnos el último nivel Abrimos la puerta Descendemos Al nivel 12 Cambiaré la música Pero es que para eso Tengo que apagar el juego entero Así que no No voy a proceder Guarida de Shanazar Esto de aquí Es Una entrada Vuelvete No pases Ya bueno Uy Esta puerta No está aquí En el mapa Va a ser una liadita En plan Estabas advertido Uh... Cuidado 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 Vale Golems Bastante intensos Tienen una fea tremenda Oh oh Creo que estoy muerto Vale Solo un problema O sea Solo un problema Porque me han rodeado Nada más Son tochos Son Los golems Estos son Uf Es que los pasillos Son pequeños No sé Oh Jojojojo Era mi plan Desde el principio Toma Venga Pasa Eso tiene mucha fuerza Tío Hace unas tías Eh Era una llave Lo que ha soltado Ha soltado Algún golem Una llave El golem No sé hablar ahora Ha soltado Una llave El golem Si no puedo Voy a intentar Retroceder Y apartarme De ellos No me vayan A volver A doblar Jorín 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 Madre mía Vale Este no ha soltado La llave Guardamos 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 Cada vez Que muera Uno Hay que guardar Si Me ha soltado Una llave Una llave De hueso De hueso De hueso Oh Vale Otro Hola ¿Qué pasa? Hay otro detrás Vale Hay otro detrás No estoy muy preparado Para dos golems Uff Vale Madre mía Yo me quiero cargar A san azar A leches Es mi idea Mi idea es conseguirlo Utilizar todas las pociones Que no he utilizado En toda la partida Te metes con el cuchillo Ah la piedra no se puede tirar En plan tirar Bueno pues nada No tires la piedra Tira cuchillo solo Necesito cosas Que he tirado cosas La backstabber Vale Descansar El grupo Por esas Llamanadas Que hemos utilizado Uff Esto huele más A san azar Esta música A esta música De ambiente ¡Oh! ¡Qué liada! Me ha soltado Vale Aquí pone Que hay un botón Pero probablemente Probablemente Sea esto Ah no El botón Está aquí Míralo Es un camino Secreto Para pasar A los golems Es un camino oculto Que nos lleva Más rápido Hacia allá Vale Pero vamos a Vamos a ir ¡Ueh! Este agujero Deja un débilmente humo ¿Es una trampa de fuego? Probablemente es una trampa de fuego Tío Me da mucho miedo Vale O sea A ver Lo quiero ver todo Así que No Espera Salvar Como mínimo Me gustaría ver Todo el Todo el mapa Aunque no se queda aquí atrás Hay tres botones Cambia el suelo de sitio ¡Oh! Se han cerrado los ojos ¡Oh! ¡Ah! eso es muy raro no me gusta que hay que abrirlos todos collar todos tenemos ya un collar yelmo de enano va para ti enano símbolo sagrado del paladín yelmo de enano son como todos los objetos que he ido perdiendo a lo largo de mi aventura anillo de piedra casco duarven son todos los objetos que he ido perdiendo enano son los objetos que he ido perdiendo a lo largo de mi aventura en plan que dejé atrás daba hay una tremenda cantidad de mierda aquí o sea de objeto ¡eh! ¿y mi libro? ¿me acabas de aparecer el libro de magia? ¿está ahí? ¡y! ¡y! son mis objetos los que estoy quitando me los está quitando a mí al coger uno me quita otro ¿puedo dejar objetos yo? o sea si dejo un objeto es que no puedo elegir cuál coger solo puedes coger el de delante ¡claro! ¡claro! me la está liando me la ha liado esto entonces mira ves al dejar una cosa te quita otra si vacío mi inventario al completo ¿puedo cogerlo todo? porque necesito todo lo que hay ahí o sea me está quitando cosas importantes es que me da miedo alejarme tío por si desaparece ¿sabes? o sea ahora mismo veo donde estoy pero me da miedo ¿ves? es que claro coges un ¡oh! vale vamos a vamos a vamos a intentarlo tendría que haber guardado antes de hacer esto pero bueno siempre puedes hacer un save ¿eh? de lo que vale a ver luego esto va a ser un asco ¿eh? para la pregunta es si originalmente había objetos ahí joder joder tenemos que ponernos como Dios vino al mundo como Dios nos trajo al mundo si es que esto funciona si no funciona estoy haciendo el parguela y luego para recogerlo todo y ordenarlo que asco espérate vamos a vamos a cargar la partida no no quiero es que jolín es que perder todo tu inventario aunque luego lo vayas a a recuperar o sea esto al final nos lleva aquí ya perdió cosas estas cosas son mías ¿verdad? es que probablemente sí mías sí si tengo huecos en inventario quedan mías a ver un collar a cambio de un pergamino voy a tratar de saber qué me vale hay una hay una llave tío ves es que además pierdes cada vez más ¿no? sí se va se va acumulando es un es una trampa para que lo pierdas todo vale es una mega trampa nada es una trampa para que te quedes sin objetos como mínimo yo cogería la llave de calavera porque ese no te pierde hace perder objetos creo yo vale no aquí no esto es lo de los ojos esto te transporta a sitios no me gusta vale la llave de hueso no te hace perder nada es solo un momento entonces espérate hoy el episodio va a ser más largo seguro pero bueno la guardia de san azar es una cosa de de investigarla bien o sea solo puedo pasar en plan corriendo ahí no hay objetos si no miro a lo mejor es que no he pasado bien siempre siempre hay cosas oh no vale cuidado hola amigo vale hay dos oh oh vale tengo su problema vudú hazlo de ahí no pero pero vete haz algo ruego que ha hecho eso un cono helado ha funcionado no nos está dando pero creo porque soy demasiado poderoso hermanadas no parecen afectarle por suerte no me está dando tío no parece que heladas ay por dios por favor por favor procede a morirte oh dios para analizar tengo pergamino de resurrección pero tengo que matarlo dios es inmune a todo pero es inmune a todo pero es inmune a todo porque no le dan los rayos eléctricos puedo revivirlos pero necesito matarlos o sea necesito matarlo es que no le voy a matar no sé no sé tío voy a confiar en veo harm pero cero eh esto es esto es esto es fail por suerte por un motivo falla tío pero es que no me quedan más los hechizos ya no sé si lo estoy dando con las flechas mágicas no sé si lo estoy dando con nada en qué momento tío no se ha ido todo tan mal o sea no son ninguna broma pero no sé por qué he perdido de pronto ay dios resucitar es algo tiene algo que ver con el ojo bueno estamos vivos ¿verdad? venga no vas a cargar la partida hemos muerto hemos resucitado a lo mejor como el ojo es que hay un ojo hay un ojo mirándome ahora que los ojos pone una P esos ojos pues madre mía sí sí espérate aquí unos cuantos días porque me cago en la leche como nos hemos quedado no se han cajado y esos tú de comida vamos bien ¿no? sí de comida no no es un problema en absoluto ah no tú estabas ahí bien veo hard vale devuelveme a mí a la barda gracias hay algo aquí me cago en la madre que me va a parir a ver es uno pero tío porque el rayo eléctrico no hace nada es que tengo que matarlo no es que si salgo de aquí uff menos mal si salgo me dejaba de o sea perdía los objetos alazas subió un nivel de experiencia mejor me puedo poner ahora hechizos de nivel de nivel alto un momento porque no tengo el ah vale porque me he quitado el símbolo sagrado en que momento y todo esto para que al final vamos a verlo aquí nada uff madre mía poción de vitalidad poción de invisibilidad que no vale para nada porque las invisibilidades no valen para nada nunca de vitalidad de vitalidad y voy a tirar la de veneno de invisibilidad es que no la voy a usar todo esto da igual me está mirando todo el rato el ojo eso es una guiada vale descansa el grupo cura alis a todos y todo lo que haga falta eh vale vale pedir conjuros no memorizar conjuros porque tú a lo mejor ahora puedes sí dos conos enados tío con el lado está roto mira me voy a poner eh cuatro de burbuja para poner burbuja de nuevo a todos pues entre los que se han muerto y los que han venido después no tenemos todos burbuja que imagino que es como defensa uy el tío un misil mágico musicote chachi pistachi vámonos aquí nada queda para nosotros en este lugar al final no solo se ha servido para ganar las pociones de vitalidad estas que más adelante pues eso las las usaremos para cosas hemos perdido objetos aquí pero sé que es una trampa que no voy a volver a caer así que ahí se van a quedar no sé que hay aquí pero me da miedo así que toca continuar esto está cerrado así que lo que hay que hacer es volver por atrás a justo esta puerta que habíamos visto aquí vale pues vamos para allá ah la puedo abrir cuidado me imagino que aquí de pronto va a salir una bola de fuego me da miedo cielo para animación poción para fortaleza piedra para sustancia eh quieres que ponga cosas guays un salvado antes de hacer antes de hacer nada en la mandura de san azar por favor vamos a hacer salvados y si te pongo esta piedra piedra para sustancia poción para fortaleza no te puedo poner la poción de super fuerza pero bueno ya veremos cielo para animación demasiado largo que significa cielo para animación tiene un anillo de levitar ¿verdad? alguien de aquí tiene un anillo de levitar de pluma caída cielo para animación cielo para animación quitar parálisis resucitar curaría grande protección resucitar santo ruego cielo para animación lo voy a buscar sky sky ¿no? sky puede ser que no pone nada de esto en el sky tu no va a salir ni de coña sky tu no tengo ni idea eh oh hay un botón cielo para animación es que no se me ocurre que puede ser tío o sea puedo poner algo no no se pues da igual me interesa que tu tengas esta poción oh es una puerta la necesito para abrirlo piedra para sustancia poción para fortaleza cielo para animación es la puerta tío es que a ver yo puedo poner la poción de superfuerza que para para ver o sea no vale la poción de superfuerza aquí aquí la piedra a ver esto es piedra lo otro es roca ¿no? te puedo poner esto de piedra pero que pongo el cielo cielo para animación es que no lo sé cielo para animación estoy por salir y verlo y ya está pero no se me ocurre nada tío cielo para animación es que no sé es que no sé ni siquiera si estoy diciendo cosas lógicas o si estoy diciendo tonterías es que no lo sé vale voy a guardar voy a salir del juego y lo voy a lo voy a buscar pues ahora se me va esto porque esto es importante vale pues ahora vuelvo enseguida pero claro no puedo pausar bueno sí que puedo pausar sí que puedo pausar sí que puedo pausar vale pausamos un momento pausando ok sigo guarda hoy vamos a jugar bastante más de lo de lo de lo normal por por 4, 2, Y ay no le he dado le he dado mal le he dado mal le he dado mal le he dado mal ni caso a esto pausa vale perdón que hoy el episodio va a ser más largo es que esto este juego es un poco raro para grabar entonces hay que darle 4, 2, Y es lo que tengo que hacer cada vez que que tal vale resulta resulta una cosa la sala de los ojos vale vamos a llevarnos la poción porque no nos va a hacer falta no sé cómo se abre esta puerta pero en la guía no les importa la sala de los ojos que es esta de aquí no es esta de aquí la sala de estos ojos esta sala te teletransporta vale porque hay hay salas hay salas que son iguales que son salas con 3 botones esta sala te teletransporta entonces vamos a ir teletransportándonos antes de llegar a la antesala a Sanafa vale entonces en teoría esto no es que nos haya movido nos ha teletransportado o sea no es que haya cambiado la sala nos ha teletransportado entonces cosa que no he hecho en esta pausa que debería haber hecho voy a pintar todo lo que hemos hecho todo lo que hemos visto de de la habitación o sea todo lo que hemos visto del nivel del beholder antes vale pez pedestal por cierto todas las pez que hay en este mapita son pedestales vale entonces ahora no sé exactamente dónde estamos pretendo averiguarlo vale ya sé dónde estamos perfecto ya sé dónde estamos estamos cerca de Sanazar estamos cerca de la de la sala final vale yo iría por él tío porque total que vamos a pillar aquí que nos que nos interese vale esta no es la sala inicial esta es otra no es la sala inicial debería avanzar esto es una placa de presión que nos cierre y nada más esto es que son trampas vale entonces esto nos debería volver a teletransportar ay vale jeje jeje y si llegas aquí tío si llegas aquí sin sin saber esto te comes una pedazo de mierda ¿no? imagínate que tu último guardado fue hace un montón vale la primera era esta esto nos llevaba aquí esto nos llevaba aquí que aquí no había nada para si no te hemos visto desgraciado el Sanazar tío vale pues vamos a pasar vamos a pasar de esta sala porque es que no sé no hay una trampa de bola de fuego mierda no se ha cerrado no se ha cerrado no se ha cerrado aquí en teoría invisibilidad es que supongo que para que invisibilidad funcione tenemos que tomárnoslo todos invisibilidad me está dando muchas si me las si me las tomo con todos veneno fuera vale lo dicho Sanazar está a mi derecha creo si está a mi derecha así que primero vamos a ver que hay o sea Sanazar está al este exacto entonces vamos a ver lo que hay al norte porque esto es el oeste esto lo acabo de ver que era donde había pociones vemos lo que hay al norte hay huecos para llaves que probablemente haya golems y poco más aquí hay raciones no las voy a coger es que va a ser una trampa es que todos son trampas no hay aquí nada que no sea una trampa me vamos a salvar vamos a echar un ojo y si no hay nada retrocedemos y nos cargamos al beholder pelotas al sur ah una gran cantidad de nada vale no me hace lo mismo orbes del poder es que no sepa que valen los orbes del poder no creo que pueda hacer nada más vámonos de aquí al este no voy a mentir estoy nervioso Sanazar está detrás de esta puerta descansar el grupo opciones salvar juego vamos a hacer una cosa voy a cortar de nuevo la grabación voy a pausarla y voy a prepararme de verdad o sea prepararme del todo organizar todos los objetos vale nos vemos enseguida con música épica por cierto vamos a darle la canción que estoy escuchando se llama triunfo no hay manera de que pueda perder vamos a destrozar a este beholder me he puesto todas las cosas como deben estar todo menos la varita de silvias vale tengo varitas mágicas tengo los hechizos tengo las dragas tengo las armas lo tengo todo preparado entonces vamos a uy y mi super fuerza yo tenía una poción de super fuerza que pasa con ella me la he dejado en el sitio si por aquí no quedan bueno eso es todo lo que he ido tirando he perdido la super fuerza uy mierda vale no pasa nada vamos a tomarnos la poción de vitalidad vamos a echar hechizos de de protección vale nada de esto nos protege lo que nos va a proteger es la clériga que nos va a hacer un ruego lo primero y después nos va a hacer un nada más vale pensaba que tenía más cosas poción de velocidad estamos a tope me pongo la poción de ah creo que me he sanado a mi mismo no pasa nada no pasa nada estamos a tope me pongo la poción de curación me pongo la invisibilidad es que al final no la puedo usar me pongo una de gran curación aquí por si acaso y vamos a pegarle a ese beholder así que a pesar de mis trampas pobre mercenario de los lores de water pudiste llegar hasta aquí que desafortunado para ti que triste para mi también disfrute inmensamente observando tus combates y tus tropiezos con mis terroríficas trampas desde luego que yo soy responsable de las trampas igual que lo soy de crear el plan que hizo que water vive esté bajo mi absoluto control desde luego no puedo permitir que interfieras en mi brillante plan ríndete a mi ahora y quizá te otorre mi misericordia a por el opa empezamos bien vale se mueve muy rápido es un beholder muy rápido se mueve absurdamente rápido una laguita por aquí venga vamos con esos hechicitos con helado hay que moverse hay que moverse hay que moverse hay que mirarse no podemos tenerle delante no podemos tenerle delante es muy rápido si le demos delante oh oh vale ok 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 los hechizos que tira son una barbaridad una absurda barbaridad hay que tener mucho cuidado con todo esto vale misil bágico no ha sido lo mejor que hemos podido tirar aquí no pasa nada no pasa nada estamos poco a poco estamos poco a poco vamos a gastar varitas vamos a ir tranquilos vamos a reventar a este san azar poco a poco oh oh vale 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 ahí me tira unas llamaradas vale el lazo es el que más daño está haciendo como siempre eh se va oh tenemos que curar al lazo vale es que estoy nervioso tío el cono helado no parece estar funcionando vale tengo que intentar llegar al que el clérigo lance su curación sin que san azar me coja vale todavía tenemos que curar todavía tenemos que curar el lazo curate el lazo me cago en la leche no te has curado suficiente oh 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 no 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 le tenemos a la derecha no a la derecha no 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 está detrás se mueve muy rápido tío no no es una sala de combate muy grande me está siguiendo oh lazo ha muerto puedo llegar a poner a usar un pergamino y resucitar mierda vale vale vamos 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 lazo está vivo está vivo está vivo vale 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 te pierdo de maldita vista tío maldito beholder no 100 de vida un rayo desintegrador ha usado un rayo desintegrador sobre mí oh otro rayo desintegrador no sé por qué estoy usando burbuja podemos intentar ganar tenemos todavía la velocidad de lazo como el grupo ha cogido permanecer junto para acabar con sanazar se enfrentará a un grave peligro debido a que la guardia sanazar está oculta deberías estar atentos en todo momento una majestuosa habitación de mármol aparece frente al grupo al fondo la luz del sol atraviesa los grandes ventanales un aire limpio se filtra por una puerta abierta por fin tras muchas aventuras el grupo ha escapado de los oscuros corredores bajo waterdeep has matado a sanazar y salvado waterdeep de sus demonios perdieron pier pier que irón paladín son exclama estuvimos prudentes y al escoger tan sabios y valientes aventureros como nuestros agentes por hoy seréis proclamados héroes de waterdeep y serán reconocidos todos vuestros méritos enhorabuena por vuestra gran gesta ¡ay! ¡se cierra el juego! ¡se cierra el juego! pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a hacer el final canónico vamos a utilizar la larita de silvanas ya está o sea me he pasado esto ya solo es extra ya me lo he pasado ¿eh? pero ¿por qué ha pasado esto? no debería haber pasado vale de silvia no sé por qué digo yo silvanas uy no debería haber gustado vale a ver esto es muy importante hay que correr como una perra ¡ah! vale corre corre hay que meterle ahí vale hay una trampa de fuego venga ven beholder no viene ¡oh! no, no, no no viene holi ¡ah! ¿qué pasó? ¡ah! vale venga aquí vas a lanzar uf vale ¡ahora! ¡ahora! ¡entra ahí! ¡entra ahí beholder! he ido muchas veces ¡ahora! ¡ahora! ¡sí! ha entrado pasa que le he dado 80 veces a la varita ¡eh! muerte canónica lo mismo lo mismo me va a clashear cuando le dé a más no voy a ver los créditos finales bueno si eso es así por si acaso yo me despido ya eh eye of the beholder damas y caballeros pues si no vemos los créditos eh una maravilla una pasada me ha encantado sin guía no me lo hubiese pasado nunca así que no tengo ninguna vergüenza al final en decir que he mirado el mapa y todo esto pero bueno Keigar ha muerto F por Keigar el enano era el principio de los enanos el que se ha jodido bastante pero bueno no pasa nada una pasada una chulada me ha encantado el sistema mola se siente fresco a pesar de me se cierra el mundo que la sea lo he sentido fresco a pesar de que es un juego de años tiene buenas ideas es muy mazmorreo así que no tengo mucho más que decir espero que hayáis disfrutado esta serie si es que alguien la ha visto porque los primeros episodios fueron durísimos pasará tiempo hasta que me pase el 2 pero probablemente me pase el 2 algún día pero pasará tiempo vamos a dejarle un poco de descanso y vamos primero con otras cosas voy a esperar aguantar los 20 segundos que quedan hasta que termine la canción y podremos terminar IOD Beholder damas y caballeros guía hecha por Simon Osborne en el año 2005 hace ya 15 años de aquello 16 en realidad y nada eso es todo IOD Beholder un saludo a todos y hasta la próxima adiós IOD Beholder IOD Beholder